El acto formal se iniciará a partir de las ocho. Miguel Vargas convoca para el jueves al Comité Ejecutivo Nacional del PRD para reunirse en el Coliseo Carlos Teo Cruz. Hipólito Mejía y algunos de sus colaboradores tienen prohibida la entrada al estadio de boxeo. El grupo de Hipólito Mejía se reúne de urgencia la tarde de este jueves para definir estrategias sobre la reunión del CEN. La Unión Europea está dispuesta a mediar entre el país y Haití para fortalecer las relaciones comerciales. El consumo de energía se dispara un 40% a causa de la ola de calor que afecta al país. Y en las internacionales explota una planta de gas propano en Miami. Y en los deportes se acerca la fecha límite de cambio. Los equipos de grandes ligas están haciendo sus aprestos para saber quién se queda con quién. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Damos inicio a esta la primera emisión de Noticias Telemicro. Como siempre, mi compañera Rafaelina Bisono y Ani Tejada, esta servidora, dispuestas como siempre para informarles. Así es, muchísimas gracias por la sintonía y saludos a los que siempre se informan a través de Telemicro Internacional. Iniciamos las informaciones con el PRD y es que el próximo jueves 1 de agosto será celebrada la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano. El evento tendrá lugar en el Coliseo Deportivo Carlos Teocruz. Nuestra compañera Mayro Gando nos tiene los detalles completos. Veamos. A todos sorprendió la ausencia de Miguel Vargas, quien se dijo desde el principio haría el anuncio, el cual fue hecho entonces por Julio Mariñez, la Casa Nacional PRDísta. Mariñez respondió con evasivas las preguntas de los periodistas sobre la ausencia de Vargas. Estamos convocando al Comité Ejecutivo Nacional para el día primero de agosto a las 8 de la mañana en el Centro Deportivo Carlos Teocruz, al lado del centro del Palacio Deportivo Quiqueya y que la convocatoria se hará a partir de las 6 de la mañana y el registro será a partir de las 6 de la mañana y el acto formal se iniciará a partir de las 8. Los puntos de agenda serán conocer, decidir y aprobar asuntos de carácter estatutario y administrativo. Mariñez dijo que esta convocatoria será publicada en un medio de comunicación nacional. Que se prohíbe terminantemente entrar al recinto donde se va a producir el Comité Ejecutivo Nacional con armas de ninguna naturaleza. www.prd.org.do es el portal de internet donde está disponible la lista con los nombres de los miembros del CEN, la cual según una nota del partido está debidamente actualizada y registrada en la Junta Central Electoral. De su lado la secretaria de organización, actualmente suspendida por Vargas, Giannilda Vázquez, lo descalificó para convocar al CEN. Miguel no tiene calidad para convocar el Comité Ejecutivo Nacional porque ya no es presidente del partido. Por lo tanto esa reunión que él está haciendo entre sus particulares, entre la gente de su equipo político. El licenciado Julio Mariñez también dejó claro que el equipo de seguridad del Partido Revolucionario Dominicano y las autoridades nacionales se comprometen a garantizar el orden y el respeto durante la celebración de este evento. Desde la Casa Nacional del PRD República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. En un documento emitido pasado el mediodía, el equipo político del expresidente Hipólito Mejía responsabiliza a Miguel Vargas de las consecuencias que puedan causar las reacciones de las bases del PRD por la convocatoria del CEN. Andrés Bautista, vocero del grupo de Hipólito Mejía, indicó que el 90% de la militancia está dispuesta a sacrificarse por la defensa del partido opositor. Precisó que Miguel Vargas carece de la calidad para convocar al Comité Ejecutivo Nacional u otro organismo del PRD, tras alegar que su presidencia perimió el pasado viernes. Matos dijo que la convocatoria del CEN para el jueves que hace Miguel Vargas no cumple con el plazo de las 48 horas requerido por la ley electoral y los propios estatutos del PRD. El Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional garantizaron la seguridad en los alrededores del Coliseo Carlos Teo Cruz, donde el Partido Revolucionario Dominicano realizará el jueves una reunión de su Comité Ejecutivo. Así lo informaron el Ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y el Jefe de la Policía Nacional, Mayor General Manuel Castro Castillo. Será, como dije en el marco, ese es un conflicto del PRD y ellos deben de resolverlo, ellos su conflicto. Nosotros garantizamos fuera del local la seguridad. Acordamos de que nosotros durante esa actividad, nosotros nos vamos a encargar de la seguridad perimétrica. Solamente seguridad perimétrica, nosotros vamos a tener control de quienes entran, de quienes salen. Hace varias semanas que el Jefe de la Policía Nacional, Mayor General Manuel Castro Castillo, se reunió con los jefes de seguridad del expresidente Hipólito Mejía y de Miguel Vargas, y se asumió el compromiso de garantizar la seguridad fuera y dentro del local donde se reunirá el CEN. Por su parte, autoridades de la Federación Dominicana de Boceo confirmaron que el Ministerio de Deportes alquiló al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, el coliseo de esa disciplina, Carlos Teo Cruz, para la celebración este jueves del Comité Ejecutivo Nacional de esa organización. Bienvenido Solano, presidente de esa federación, dijo que la responsabilidad de cualquier incidente que se registre en esa instalación deportiva, correrá por cuenta del Ministerio de Deportes, cartera estatal que dirige Jaime David Fernández Mirabal. Esperamos precisamente hoy de eso, pero eso está debidamente aprobado por el Ministerio de Deportes. La responsabilidad de la instalación es del Estado, en este caso del Ministerio de Deportes, y ellos precisamente han sido los que lo han cedido, entonces toda la responsabilidad es de ellos. En nuestro caso, la única medida que nosotros tomaremos es cerrar la oficina de la Federación el próximo jueves. El coliseo de Boceo, Carlos Teo Cruz, fue inaugurado en el año 1996 por el entonces presidente Joaquín Balaguer, y reacondicionado para los Juegos Panamericanos, Santo Domingo 2003, y mismo funcionan las oficinas de la Federación de esa disciplina, el Comisionado Nacional de Boceo Profesional, la Asociación de Boceo del Distrito Nacional, entre otras entidades. Bueno, y el grupo del expresidente Hipólito Mejía se reunirá de urgencia la tarde de este martes para definir la estrategia en torno a la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano que hizo Miguel Vargas Maldonado. Nuestro compañero Gilbert Guzmán se encuentra desde el Congreso Nacional y nos tiene tanto las reacciones de los legisladores que simpatizan con Hipólito Mejía como los de Miguel Vargas Maldonado. Veamos los detalles. Buenas tardes. Adelante, Gilbert. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ni la hora ni el lugar ha sido establecido para la reunión de la facción que encabeza el expresidente Hipólito Mejía para su reunión en esta tarde y tomar las decisiones, según ellos, de si van o no al encuentro convocado para el primero de agosto por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano y reunir los miembros del Comité Ejecutivo Nacional para, a partir de ahí, señalar la fecha de la convención del Partido Revolucionario Dominicano. Los aprestos no son halagüeños debido a que muchos dirigentes del PRD advierten que podría haber algunos inconvenientes de términos físicos. Partido de gobierno al gobierno que no siga jugando a hacer sucumbir el sistema de partido político del país. Con el PRD no van a poder. El PRD no va a ser destruido por el gobierno, por el partido de gobierno y por quienes estuvieron en el gobierno pasado. Espero que, como en el Teo Cruz, no se convierta eso en un pleito, en un ring verdadero entre PRDistas, por no por la tozudez y la falta de estatus políticos de sus dirigentes. Esta convocatoria que se está dando no es una convocatoria del CEN, es una convocatoria de hermanos PRDistas, una reunión en la que ellos van a estar y nosotros vamos a decidir qué decide y vamos a seguir la posición. Aunque para estos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, concluyó su gestión el pasado 19 de julio y que, por ende, las decisiones que se tomen frente al Comité Ejecutivo Nacional el próximo 1 de agosto no tienen validez jurídica. Es todo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Bueno, así están las cosas en los dos bandos. Gracias a Gilbert Guzmán por los detalles. Vamos a hacer ahora, amigos, una breve pausa. Noticias Telemicro Y cuando regresemos, senadores del PLD proponen posible solución entre conflicto entre República Dominicana y Haití. Les diremos qué proponen en breve. Y cuando regresemos, veamos los detalles de una explosión.